Este es el mejor método para poder conseguir rápidamente 2000 tokens siniestros para canjear el emote de zombificado por acá en Free Fire Este es el bug mucho más rápido que existe actualmente y te lo voy a explicar en este video para llevarte este emote totalmente gratis Y tienes que aprovechar la oportunidad antes que Garena lo quite Así cracks que si tu eres de los que están jugando solo, solito, solín Lo que tienes que hacer primero que nada es equiparte por acá este set, este preset de habilidades Vamos a llevarnos a Santino, For, Olivia, León, bueno y los demás pues que es complemento Vean por acá mis amigos pero uno de los más importantes es Santino Lo demás es para que no mueras y pues te recuperes rápidamente Luego te explico en el video Vean por acá entramos en estos momentos, luego nos vamos a la casa de zombies Y a continuación vamos a elegir el formato difícil Ustedes saben que el difícil se tarda muchísimo tiempo de 10 a 15 minutos Pero en este video van a aprender a hacerlo súper rápidamente Le dan al botón de difícil y le dan a iniciar Y listo mis cracks, ahorita les explico cómo funciona Iniciamos la partida por acá del modo de zombies Y aquí no hace falta elegir ninguno de los aditamientos o buenos talentos Algo así es que se llama estos potenciadores No vayan a elegir ninguno, no hace falta Ni siquiera vayan a comprar armas porque tampoco las vamos a necesitar Con este súper combo de habilidades pues te vas a curar tú solito Bueno mis amigos, el objetivo de este evento es estar consiguiendo lo que son las banderitas Como pueden observar por ahí adelante les van apareciendo lo que son las banderitas Dichas banderitas ustedes las tienen que ir recolectando Conforme ustedes vayan pasando esos checkpoints Esas banderitas ustedes van a ir avanzando hacia el siguiente nivel Este evento tiene, bueno consta de lo que son 3 etapas Ahorita vamos a pasar por acá la etapa número 1 Y la etapa número 2 es llegar a la siguiente meta, la siguiente banderita, la siguiente ubicación señalada Lo que tenemos que hacer es algo pues aquí pues seleccionan lo que ustedes quieran No importa lo que ustedes elijan Vamos a hacer el bug que les expliqué el día de ayer Nos vamos a subir por acá Antes de que aparezcan los zombies nos subimos por acá con un compañero O solito, no importa, te puedes subir como tú quieras Vamos a ir presionando el botón de saltar Solo eso tienes que hacer Te vas por acá en toda la orilla de la montaña Y ojito por favor mi gente No se vayan a tirar del otro lado O sea más adelantito Tírense por acá donde me tiré yo Ya que si ustedes se tiran hasta adelante pueden quedar bugueados Vean mi gente Si yo me caigo voy recuperando la vida instantáneamente Ya aquí me estaría apareciendo lo que es el jefe Este jefe pues es un jefe que cae mal Que pues a cada rato te anda eliminando Te anda bajando lo que son puntos muy rápidamente Pero con este combo de habilidades Tú te recuperas solito Es como una habilidad hack Así es mis amigos Vean por acá Llevo 210 de 210 Ya me quedan tan solo 18 segundos Para que pase a la siguiente etapa Por lo cual ahorita vamos a utilizar al personaje Santino Vean la manera en la que lo vamos a usar Nos vamos hacia la puerta Ya cuando queden tan solo 5 segundos Vean por acá Ahí está el contador en el centro Y ahorita vamos a lanzar lo que es La habilidad de Santino pegadito a la puerta Así como lo acabo de hacer yo Ahí dejé el maniquí Y a continuación se estará reiniciando la etapa número 3 Ya en este contexto Ya en este punto Lo que tenemos que hacer es volver a presionar la habilidad de Santino Como pueden observar Y automáticamente nos teletransportamos Hacia donde está el último cuarto Que es el último checkpoint Que tenemos que llegar a completar Vean por acá Después de que termina este contador nuevamente Ya ustedes solamente eligen Agarran la banderita Y ya llegaron Ya completaron lo que es la misión Vieron lo hicieron en menos de 3 minutos Ya de esta manera ustedes ya obtuvieron Lo que son los 40 tokens de siniestro Muy rápidamente Y pues obviamente Así van a poder completar el evento Y más de 2000 tokens de siniestro Así que ven para más videos de Free Fire Así que ven para más videos de Free Fire